Buenos días en Lima, buenas tardes en España. Continuando con el programa, a continuación presentaré al moredador de la siguiente mesa, Miguel León Tiberos, quien es profesor por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios. Adelante, profesor León. Un gran saludo a cada uno de los presentes, de igual manera a todos los asistentes. En esta ocasión voy a presentar a alguien que, digamos, sin perjuicio de todos los ponentes que están en este evento, a la doctora María Gascón Avellán, como es bastante conocido y es catedrática de filosofía de Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha, quien va a tener a su cargo la ponencia llamada La búsqueda o búsqueda de la verdad y libertad como valores del proceso. Siguiendo a la ponencia antecesora, la doctora Marina Gascón tiene aproximadamente unos 35 minutos. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias a Miguel León por la presentación y muy buenas tardes a todos o muy buenos días a los que estén en Perú o en otros sitios donde sea de día. Bueno, estoy encantada de estar aquí esta tarde compartiendo con vosotros en este seminario y, bueno, quiero dar las gracias en primer lugar a Renzo Cavani porque ha sido el que me ha invitado, al menos directamente. En general le doy las gracias a todos los organizadores y amigos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Pública, Universidad Católica del Perú y de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, que les estoy viendo ahí también en pantalla. Buenas tardes a todos, encantada de saludaros de nuevo. Y, bueno, un saludo muy especial también, aunque no esté aquí, pero no quiero pasarlo por alto, a la decana de la Facultad de Derecho de la Pública Universidad Católica, Rocío Villanueva y a mi queridísima también Betsa B. Marchan. Por las dos siento una grandísima admiración profesional y un afecto personal muy grande. Son excelentes amigas, han sido compañeras aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha y, bueno, si están o si no, si se les transmite por alguna vía, estaré encantada de que así sea. Y de antemano quiero agradecer, naturalmente, a César Higao su disponibilidad a acompañarme en este evento. Bueno, el título del seminario, el que me mandó Renzo, nos invitaba a hacer una reflexión justfilosófica sobre algún aspecto del derecho procesal. Bueno, yo no creo que vaya a hablar sobre ningún aspecto del derecho procesal, entre otras cosas porque no estoy nada versada en el derecho procesal. Mis conocimientos son los justos, bastante rudimentarios. Pero, bueno, mi reflexión sí se va a enmarcar en lo que pudiéramos llamar, en un sentido amplio, teoría de la prueba, más concretamente sobre uno de los asuntos más controvertidos y espinosos que se plantean en el universo de la prueba, que es el que tiene que ver con la regla de exclusión de la prueba ilícita y, por tanto, con la inevitable tensión entre la búsqueda de la verdad, por un lado, y la protección de los derechos cuando se buscan pruebas, por otro. Pero quiero advertir de entrada que el objetivo de esta intervención va a ser muy modesto porque, además, en el breve espacio que tenemos, y me parece bien que sea breve la verdad, pero en este breve espacio pues tampoco es que dé tiempo, pienso yo, a profundizar mucho más. Lo único que quiero hacer aquí, esta va a ser mi idea central, es poner de relieve lo que, en mi opinión, son las claves fundamentales de esa tensión y, sobre todo, su evolución, la evolución que ha tenido esa tensión, bueno, que se ha traducido en un debilitamiento y que ha derivado, en mi opinión, en una situación preocupante para la garantía de los derechos. Y, claro, nos ha puesto encima de la mesa de los quehaceres pendientes una tarea urgente, que yo estimo urgente, un reto, el de repensar el fundamento de la regla de exclusión y redefinir su alcance. Que es una tarea que, dicha así, parece pequeña, pero es muy grande por su intensidad y por su extensión. Creo que es una tarea que implica o que nos implica a todos los juristas, a todas las dimensiones del derecho. A la teoría, por un lado, pero también a la doctrina y, por supuesto, a la práctica jurídica, singularmente a la judicial, pero en general a la práctica del derecho. Voy a intentar describir brevísimamente esa situación y a señalar también con brevedad cuál es lo que yo creo que es ese reto. Bueno, empiezo recordando brevemente qué es la prueba ilícita. La prueba ilícita, no haría falta recordarla, pero por poner un punto de orden en el discurso, es prueba ilícita la obtenida directamente o indirectamente a raíz de la vulneración de derechos o garantías constitucionales. Esto es lo que conocemos en la práctica mayoría de los sistemas como prueba ilícita. Por ejemplo, un registro domiciliario sin consentimiento del titular o sin autorización judicial que viola la privacidad del domicilio o la información que se ha obtenido mediante unas escuchas telefónicas sin autorización judicial que violan el secreto de las comunicaciones o, por supuesto, la confesión que pueda obtenerse mediante tortura que viola la integridad física y moral. Y se denomina regla de exclusión y es una denominación, también una terminología bastante extendida, se denomina regla de exclusión de prueba ilícita a la regla que establece la nulidad o la inutilizabilidad de esta prueba. Bueno, la regla de exclusión, así definida, pone de relieve que aunque un sistema de justicia que no aspiro a la verdad no merece tal nombre, porque, bueno, en definitiva no hay justicia sin verdad, al menos en el campo jurídico, ¿verdad? Pues aunque esto sea así, hay que decir también que en el sistema jurídico, en el funcionamiento de la maquinaria de la justicia, la verdad no es lo único que cuenta. Aunque la verdad es muy importante, junto a la verdad existen otros valores dignos de protección y, naturalmente, entre ellos destacan con luz propia la dignidad, la libertad y los derechos. Por eso, en los sistemas constitucionales, por lo menos en los sistemas del constitucionalismo moderno, en aquellos en los que una de las claves fundamentales de las constituciones, lo que conforma casi su ADN, es el reconocimiento de los derechos de los individuos en estos sistemas, el compromiso con estos valores impulsa a considerar nulas, inutilizables, las informaciones o las pruebas que hemos obtenido lesionando estos derechos. Es probable que hayan sido los juristas de la ilustración los que hayan tenido el mérito histórico de haber puesto por delante la defensa de los derechos frente a la eficacia represiva del poder del Estado, la garantía de los derechos frente a la averiguación de la verdad, diríamos hoy así en términos amplios. Sin embargo, la formulación canónica de este compromiso me parece a mí que es la expresada por el juez Oliver Wendelholms en aquel famoso voto particular de hace ya prácticamente un siglo, donde decía, recordémoslo también, aunque es archiconocido, que es deseable que los delincuentes resulten descubiertos y que cualquier prueba existente naturalmente sea o pueda ser utilizada para ese fin. Pero también, añadía, también es deseable que el gobierno no aliente otros delitos para obtener la prueba. Es necesario elegir, decía él, y por lo que a mí concierne, prefiero que algunos delincuentes escapen a la acción de la justicia antes de que el gobierno desempeñe un papel indigno. De esta manera tan clara, tan expresiva, también contada, quedaba claramente afirmada la necesidad de excluir las pruebas que se obtienen con lesión de derechos, lo que acabamos de denominar como regla de exclusión de prueba ilícita, y quedaba también formulado el que durante mucho tiempo ha constituido uno de los fundamentos más recurrentes de la exclusión. La necesidad de mantener la integridad del Estado cuando se investiga buscando pruebas. La necesidad de asegurar, si podemos decirlo de esta manera, que la investigación de la verdad, el Estado mantenga siempre limpias sus manos, no las manche con la lesión de los derechos. De hecho, en los sistemas actuales, por lo menos en los sistemas que se adscriben al constitucionalismo liberal, no se suele cuestionar la existencia de esta regla de exclusión. Este es un asunto pacíficamente asumido. En algunos casos está expresamente reconocida la regla en el sistema, en la ley o incluso, en algunos supuestos, en la propia Constitución. Pero incluso en aquellos sistemas, en aquellos ordenamientos, donde la regla de exclusión no goza de un reconocimiento legal expreso, hay que entenderla y así se suele hacer implícitamente reconocida, porque suele decirse la existencia de esta regla, la que nos obliga a expulsar de la bandeja de elementos probatorios aquellos obtenidos ilícitamente vulnerando derechos, la existencia de esta regla suele decirse deriva del reconocimiento constitucional de los derechos y, por tanto, del carácter preferente o inviolable que tienen en el sistema. Ahora, que la existencia de la regla se asuma de manera relativamente pacífica no puede llevarnos a ignorar también la permanente tensión que existe en todos los sistemas entre los dos bienes que se encuentran en conflicto detrás de la regla. Por un lado, el interés del Estado en castigar el delito, el interés en averiguar la verdad, en proporcionar seguridad u orden, por un lado esto, y por el otro lado, el interés, que también es un interés público de primer orden, en garantizar los derechos. La regla de exclusión resuelve esta tensión formulando un orden de preferencia muy claro, la prevalencia de los derechos sobre la verdad. En realidad, la regla lo que hace es esto, resolver la tensión de esa manera. Pero la tensión está ahí. Aunque la regla la resuelva, la tensión siempre está ahí y se manifiesta además claramente en el hecho de que esta regla, en la mayor parte, por no decir todo, que siempre suena demasiado rotundo, de nuestros sistemas jurídicos, esta regla es permanentemente contestada, es permanentemente criticada. Sobre todo esto es así cuando, por las razones que sea, en el sistema, en la sociedad, existe una sensación que puede ser real o que puede ser, como desgraciadamente ocurre tantas veces, inducida de grave aumento de criminalidad. Cuando existe, por la razón que sea, esa sensación, entonces la tensión aflora y la crítica a la rígida aplicación de la regla aparece. Aunque esta regla tiene un clarísimo anclaje constitucional, que es una regla que responde, que persigue, que tiene como objetivo fundamental la protección de derechos constitucionales, hay dos modos, al menos dos grandes modos de articularla jurídicamente, dos grandes modos de entenderla. Y es importante cuál de estas maneras de entender la regla usemos, porque de cada uno de ellos deriva consecuencias diferentes para su fortaleza, para la fortaleza de la regla. De un lado, es posible entender que la regla de exclusión viene exigida por la Constitución. Es decir, que la Constitución, incluso en aquellos casos en los que no la reconoce expresamente, exige esa regla porque la regla es el único, es decir, la expulsión de los elementos probatorios obtenidos ilícitamente, es el único remedio efectivo para prevenir conductas ilegales. Y además, se entiende, cuando se maneja esta manera de ver las cosas, se entiende que la regla está alojada o deriva directamente de un derecho constitucional, normalmente del debido proceso, es lo que se suele entender. Esto significa dos cosas. Significa, por un lado, que esta manera de entender la articulación jurídica, el fuste jurídico de la regla, significa entender que el proceso solo es justo si el Estado no se mancha las manos en la obtención de pruebas. Y, segunda cosa, que si se las mancha, entonces lo que procede es excluir la prueba. Una observación que quizás no haría falta hacerla siquiera, pero que también por ir trazando un discurso homogéneo y claro. Esta vinculación de la regla de exclusión al debido proceso, esta manera de entender la regla como exigida por la Constitución, como el único remedio efectivo para evitar conductas ilegales y anclada, además, en un precepto constitucional, normalmente en el debido proceso, esta idea proporciona, este entendimiento de la regla, le proporciona a la regla un fundamento muy fuerte. Hace que la derrota de la regla, el establecimiento de excepciones a la regla, resulte un tanto más complicado, más exigente su fundamentación. Por otra parte, la segunda manera de entender la regla es pensar que la regla, aunque tiene una orientación constitucional, un anclaje constitucional, aunque se endereza a la protección de derechos, no es una regla que venga exigida por la Constitución por ser el único remedio realmente efectivo para garantizar derechos, sino que la regla es un remedio más, una manera más de garantizar derechos, junto con otras maneras posibles que eventualmente podrían ser incluso más efectivas. Es un remedio más, es lo que se dice, cuya utilidad, la expulsión del sistema de las pruebas obtenidas ilícitamente, su utilidad reside en la capacidad que tiene la regla de disuadir a los poderes públicos, especialmente a la policía, de usar medios ilegales para llegar pruebas. Pero insisto, un remedio más, y por tanto, nada impediría que si tal remedio en un cierto momento se demostrase ineficaz o menos eficaz que otros remedios alternativos, entonces pudiera ser la regla abandonada o sustituida por estos otros remedios. Es fácil también atisbar que esta manera de entender la regla le proporciona un fundamento más débil. En la mayoría de los sistemas jurídicos, en la mayoría de las jurisprudencias, hay, bueno, al menos inicialmente o al menos en algún momento del desarrollo jurisprudencial de estas cuestiones, hay una fundamentación de tipo fuerte. En casi todos los sistemas jurídicos, la jurisprudencia, al menos en algún momento de su desarrollo, suele aludir al anclaje de la regla de exclusión en el debido proceso. Y esto le proporciona una fundamentación potente. Pero lo cierto es que, poco a poco, este modelo de fundamentación, en casi todos los sistemas también va dejando paso al segundo, a la segunda manera de entenderla, al segundo modo de fundamentar la regla, al del efecto disuasorio, al de entender la regla como un mecanismo, junto a otros mecanismos posibles, que es útil por el efecto disuasorio que produce. Pero claro, en el momento en que nos deslizamos de una fundamentación a otra aparece el peligro, el peligro de debilitamiento de la regla. ¿Por qué? Pues porque el efecto disuasorio es un arma de doble filo, porque permite fácilmente formular excepciones a la regla de exclusión. Permite sostener, por ejemplo, que si no puede conseguirse la disuasión, si por cualquier razón no puede conseguirse la disuasión, si va a ser imposible, pues entonces no tiene ningún sentido la exclusión, ¿no? Esto es lo que permite, por ejemplo, justificar la llamada excepción de buena fe de los agentes de la policía. Si la policía ha vulnerado un derecho obteniendo pruebas, pero lo ha vulnerado de buena fe por ignorancia o porque creía que estaba, en cualquier caso, obrando correctamente, entonces el remedio consistente en excluir la prueba, en inutilizar la prueba, en privarnos quizás de un instrumento muy fuerte para averiguar la verdad expulsando la prueba de ese cuadro probatorio, pues es un remedio inútil porque no vamos a conseguir disuadir de que actúe de otra manera a alguien que ha actuado de buena fe, es decir, que ha actuado creyendo que será la manera correcta de hacerlo. Por eso, esta excepción se enclava ahí en esta fundamentación del efecto disuasorio. Y también permite sostener que en aquellos casos, bueno, permite argumentar así, que cuando no hay necesidad de disuadir, por las razones que sea, entonces tampoco tiene ningún sentido la exclusión. Permite, por ejemplo, sostener que a veces que el acto ilícito pues ya ha recibido una sanción, por ejemplo, que han sido sancionados los policías o que ha actuado, bueno, que se ha funcionado con los mecanismos de responsabilidad del tipo que sea y que, por tanto, si ya se ha recibido una sanción, no es necesario un efecto disuasorio adicional. O permite sostener, como se sostiene muchísimas veces, este es un argumentario que se usa con frecuencia, que la lesión que ha recibido el derecho pues es más o menos pequeña o no es de mucha entidad y que el delito que se intenta, que se persigue, ¿no?, para el cual puede ser útil la prueba es un delito serio, es un delito grave y que hay que una necesidad interna de restaurar o de afirmar, ¿no?, la seguridad y el orden definitiva permite que funcione la ponderación de intereses. Es un mecanismo que facilita mucho el recurso a la ponderación para excepcionar el funcionamiento de la regla de exclusión, es decir, para justificar que las pruebas, pese a ser ilícitas, deben ser admitidas, ¿no? De hecho, esto es aproximadamente lo que ha sucedido. Asistimos en la mayoría de los sistemas jurídicos desde hace ya bastantes años a una progresiva articulación jurisprudencial y a veces también legal de excepciones a la regla de exclusión que en el fondo expresan todas las argumentaciones que se han ido construyendo para dar respuesta a la ponderación en los diferentes supuestos en los que puede presentarse, ¿no? Bueno, la mayoría de las excepciones han sido, como decía, articuladas jurisprudencialmente, de hecho, provienen todas o casi todas tienen una articulación fuerte en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y, como decía, en algunos países están incluso reconocidas legalmente. Son muy numerosas. Las más importantes pues las conocemos todos, ¿no? La fuente independiente, el descubrimiento inevitable, la confesión voluntaria, la excepción de la buena fe. No voy a hacer aquí un repaso ni un análisis de ellas porque no es el objeto de mi reflexión ahora. No quiero detenerme en el argumentario, aunque sí decir que algunas de ellas, pese a que el argumentario que utilizan aparentemente es sólido, es potente, bueno, pues también tienen algunas trampas argumentales o algunos problemas. Pero, a mi juicio, el problema no es este, ¿no? El problema es más bien la aplicación expansiva de todas estas excepciones, ¿no? El problema es que, bueno, pues en la jurisprudencia, en la práctica de los tribunales, estamos asistiendo progresivamente a la derrota constante de la regla de exclusión, ¿no? Y este es el problema fundamental porque si se derrota constantemente la regla, pues podríamos decir que naturalmente queda sin la protección que perseguía sin los derechos, ¿no? La cuestión es por qué está sucediendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué una regla que al menos desde el punto de vista de un sistema constitucional que, comprometido con la defensa de los derechos, parece que debería ser, bueno, pues algo que funcionase sin mayores problemas, ¿por qué está sucediendo esta derrota, este debilitamiento constante de la regla de exclusión? Bueno, muchas veces el debilitamiento en muchos de los discursos doctrinarios que uno lee, el debilitamiento de la regla suele achacarse, al menos desde el punto de vista formal, al efecto disuasorio, ¿no? A que ha funcionado, a que está muy extendida la idea de que la regla es un instrumento más junto con otros posibles que, bueno, que tiene, que muestra su utilidad si es capaz de disuadir a los agentes del Estado de vulnerar derechos para buscar pruebas, ¿no? Suele achacarse a esto porque es, bueno, porque es un fundamento que debilita a la regla y que hace fácil el recurso fluido a la ponderación, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este punto conviene no engañarse, ¿no? Que la regla de exclusión sea defendida con más o menos firmeza no es una cuestión que tiene que ver con tecnicismos jurídicos, es una cuestión puramente ideológica, una cuestión puramente valorativa, ¿no? Es una cuestión puramente dependiente del grado de compromiso que tengamos como comunidad, política y, por tanto, también como comunidad jurídica con la garantía de la libertad y de los derechos. Esto es lo que hay en el fondo detrás de la regla del debilitamiento de la regla de exclusión. Y, desafortunadamente, pues, ese compromiso con la defensa firme de la libertad y de los derechos parece estar debilitándose, ¿no? Parece estar debilitándose porque en los últimos tiempos asistimos, o por lo menos esta es mi percepción, asistimos progresivamente a una especie de exaltación de la verdad, de la seguridad, del orden, de la vigilancia, del control, una exaltación de valores de este tipo que, naturalmente, termina afectando y mucho a la salud de esta regla de exclusión a la salud, de esta potente garantía, ¿no? No hay más que darse una vuelta por las redes sociales, por Facebook o por Twitter para darse cuenta de que esto es así, ¿no? De que este debilitamiento del compromiso con los derechos y este parece aparente por lo menos compromiso mayor con los valores de la verdad, de la libertad, del orden, del control, impregna nuestras sociedades, ¿no? En los medios sociales, en las redes sociales florece cada día más el ímpetu incriminatorio, ¿no? Cuando uno se asoma a Twitter o a Facebook ve una ola de propuestas de todo pelaje que reclaman una rebaja de las garantías y un endurecimiento de la represión estatal, ¿no? Que además estas peticiones vienen muchas veces potenciadas por la populista incursión de los representantes de los poderes públicos que van jaleando los reclamos de la gente, ¿no? El resultado pues es tremendo, ¿no? Es demoledor porque al final va calando la idea de que el Estado está siendo demasiado tibio en su respuesta a la criminalidad y que la dirección que debe emprender la dirección adecuada la dirección correcta que debe tomar es más bien la de remover todos los obstáculos existentes para favorecer las investigaciones policiales y judiciales, ¿no? Y esto es inquietante en mi opinión porque esta tendencia antigarantista se traduce al final en la práctica en el reclamo de una investigación con muy pocos frenos, ¿no? De una apertura al todo vale con tal de castigar el delito, de mantener el orden, de mantener la seguridad. Todo está justificado con tal de que consigamos estos valores con independencia de que nos saltemos o no la garantía, ¿no? Ahora, si la fluida articulación de excepciones y este es el punto que quisiera dejar también claro, si la fluida articulación de excepciones a la regla de exclusión resulta reprobable al menos desde una óptica garantista, yo así lo veo, su rígida aplicación, la rígida aplicación de la regla, la rígida aplicación de la regla de exclusión siempre y en todo caso, la expulsión rígida y firme sin otras consideraciones de las pruebas obtenidas con una vulneración de derechos del tipo que sea, también es verdad que se muestra a veces excesiva, ¿no? El interés que como sociedad tenemos en perseguir el delito y en descubrir la verdad para ello, ¿no? Es también un interés relevante, es también un interés que no es banal, es un interés que no se puede frivolizar en una especie de altisonante hágase la justicia, defiéndase los derechos aunque se hunda el mundo, ¿no? Es un interés también ese importante y por consiguiente excluir siempre y en todos los casos las pruebas obtenidas con una vulneración de derecho sin distinguir las diferentes situaciones que pueden darse pues aparte de injustificado seguramente represente un coste demasiado alto para la sociedad y explique ese rechazo ahora sí ya generalizado y sin matices a la regla de exclusión. No, porque esta es quizás la pregunta que habría que responder la pregunta crucial en mi opinión la pregunta relevante es que son todas las ilicitudes probatorias iguales siempre que se vulnera un derecho para obtener pruebas buscando pruebas la situación es la misma el cuadro ante el que nos encontramos es el mismo es lo mismo violar unos derechos que violar otros todas las infracciones de derechos merecen la misma sanción merecen el mismo reproche merece el mismo reproche una confesión obtenida bajo tortura que un registro domiciliario ilegal es lo mismo podríamos seguir preguntando realizar ese registro domiciliario sin orden judicial de ningún tipo que realizarlo con una orden inválida porque carece de algún requisito formal pero creyendo fundadamente que es válida ¿no? bueno yo creo que por mucho que distintamos en muchas cosas podríamos ponernos todos fácilmente de acuerdo en que la respuesta a todas estas preguntas es que no que no es lo mismo que no todas las ilicitudes probatorias son igualmente graves y que no todas por tanto merecen seguramente el mismo reproche la misma sanción ¿no? por eso coincido con quienes piensan que lo que tendríamos que hacer lo que habría que hacer para encontrar una salida a esta situación es determinar cuál es la frontera ante la que debe ceder la búsqueda de la verdad ¿no? establecer algunos criterios que nos permitan deslindar aquellos casos en los que debemos mantener firmemente la aplicación de la regla y por tanto excluir las informaciones las pruebas que hayamos obtenido vulnerando derechos aunque con ello nos privemos de averiguar la verdad de aquellos otros casos en los que podríamos atender podríamos admitir esas pruebas ¿no? que habría que hacer esto esta operación deslinde por llamarle de alguna manera en lugar de dejar librada como más o menos es la situación actual dejar librada esa tarea pues a la apreciación inevitablemente subjetiva de unos jueces que ponderan en cada caso y posiblemente influidos por el ambiente social ¿no? por lo que por lo que se respira en cada momento ahora una vez delimitadas esas excepciones una vez marcados esos criterios pues la regla no debería ceder ¿no? deberíamos ser firmes en su en su aplicación no deberíamos ceder fácilmente ante la articulación y mucho menos judicial de más excepciones a la regla ¿no? y las razones en este punto que son razones pragmáticas además me parece que son muy poderosas ¿no? de un lado quizás esto es lo principal porque la experiencia nos dice que el debilitamiento de las garantías es un fenómeno que se ajusta a la pendiente deslizante ¿no? que sabemos cómo empieza empieza bien pero luego acaba de una manera arrolladora en muchísimos casos ¿no? entonces hay que huir de estos fenómenos de debilitamientos pretendidamente justificados en cada caso de esa potente garantía de derechos ¿no? y de otro lado es otra razón pragmática hombre pues porque no cuesta mucho hacer las cosas bien ¿no? no cuesta mucho actuar como es debido actuar dentro del marco legal y conseguir pruebas muchas veces se dice que es que si se actúa lícitamente es imposible averiguar la verdad me resisto a pensar a creer que esto es así yo creo que casi nunca es necesario anular la protección de los derechos para garantizar el éxito de las investigaciones policiales y judiciales bueno y con esto concluyo la defensa de los derechos creo que ha costado mucho y tiene un precio que merece la pena pagar ¿no? por eso debemos reivindicar creo el aspecto civilizador que tienen las garantías debemos hacer todo lo posible cada uno en nuestra medida desde la teoría desde la doctrina desde la práctica debemos hacer todo lo posible por desincentivar la vulneración de derechos y por propiciar que el Estado pues cuando investiga cuando busca pruebas mantenga limpias las manos ¿no? cuando bajamos la guardia en este punto corremos el riesgo de que nuestros derechos sobre todo la intimidad que es uno de los que más riesgo corre cuando se buscan pruebas de que nuestros derechos corremos el riesgo pues al final queden reducidos a papel mojado ¿no? queden reducidos a nada y bueno pues con esto concluyo bien muchas gracias profesora Gascon ahora me toca presentar al contraponente que es el profesor Cesaría él es magíster es profesor ordinario auxiliar de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante adelante Cesar bueno muchas gracias Miguel muy buenos días bueno de Perú y buenas tardes en España muchas gracias a la profesora Gascon por su presentación yo voy a hacer solo unas anotaciones algunos comentarios breves no creo que esto sea una ponencia ni una contraponencia tenía algunas dudas en realidad sobre lo que había planteado y lo voy a dividir en dos partes de lo que he escuchado una es sobre los fundamentos de la regla y la segunda es que me pareció bastante interesante también por el contexto quizás lo he sentido más cercano por el contexto que se vive en el Perú es sobre a qué se debe el debilitamiento de la regla y ahí lo voy a tomar desde la mirada desde la mirada de 2021 o de los últimos años desde la discusión pública situada en el Perú con relación al primer punto los fundamentos si entendí bien podrían ser los he dividido en tres tipos el disuasorio también se alega que hay un fundamento epistemológico y el fundamento de la integridad que donde incluyo el de los derechos el disuasorio si es realmente desincentivo o no sería un creo que ahí es un trabajo empírico lo que he reviso algunas veces he revisado algunas lecturas de profesores estadounidenses y hay mucha discusión si la regla de exclusión desincentiva hay tres que estaban investigando tres aspectos si desincentiva realmente hace que la policía origina produce que la policía infrinja utilice medios ilícitos ilegales o no tiene ningún impacto o por el contrario tiene un impacto negativo hace que se cometan más delitos algunos papers decían que sí que más bien tenía un efecto más bien negativo que no desincentivaba sino lo que más bien hacía era que la policía cometa más porque además de cometer el ilícito tenía que hacer todo el mecanismo para tapar la legalidad que había hecho no era un doble un doble delito y había toda una discusión sobre si realmente desincentivaba tenía ese efecto disuadía para muchos decían no y si no disuade entonces eliminamos la regla decían por lo menos eso no puede ser el fundamento de lo que decían estos trabajos empíricos el fundamento epistemológico lo que decían es que muchas veces lo que pasa es que ellos investigaban se realizaban el acto pero luego trataban de corroborar con otros tipos de pruebas buscaban otras pruebas y por lo tanto llegaban por ejemplo la tortura a veces que esto lo pone Bush por ejemplo en su libro cuando él habla de por qué utilizaba las técnicas de interrogación persuasiva un título que le había dado muy para decir que no era tortura y funcionó decía si obtuvieron buena prueba cuando ellos querían invadir tomar una ciudad en Irak utilizaron estas técnicas que en el fondo eran torturas y si obtuvieron buenas pruebas cuando fueron a buscar las casas se metieron a las casas y dijeron que sí que no no tenía les había dado buenos resultados digamos que esa información dada por alguien que estuvo involucrado en esos actos sea correcta porque él justificaba eso fuese cierto entonces así funcionó y con eso evitamos que hubiese una masacre en la ciudad como hubiesen miles de personas la información fue buena claro pero se justifica que hayan torturado a cientos de iraquíes que eran terroristas según él y él decía sí claro el fundamento se volvió utilitarista por un lado afectamos a algunos pero salvamos miles de vies de soldados y miles de vidas de la población que si no hubiéramos obtenido esa información hubiera sido una masacre en la segunda ciudad más poblada creo que de iraqua pero creo que el tercer punto es el de la integridad ese es el que creo que ese derrota a los otros dos y es el que creo que ha estado defendiendo el estado tiene que ser cuando hace una investigación cuando investiga y prueba tiene que ser íntegro no puede ponerse al mismo lugar que aquellos a los cuales está presuntos delincuentes o presuntos criminales a los cuales está investigando un sistema de justicia que actúe o el estado se pone que actúe de la misma manera como aquellos a los cuales quiere perseguir pero que no podría justificarse moralmente y no importa si la regla es disincentiva o no o puede obtener información así no debe actuar el estado y es una exigencia moral creo los otros dos argumentos no importan porque el estado tiene que actuar moralmente y esto me lleva al segundo punto porque sucede el debilitamiento y usted lo menciona diciendo que a veces la lucha contra el crimen que puede verse en corrupción u otro tipo de delito claro lleva a que la sociedad o la opinión pública pida que se tengan que tomar medidas efectivas y esto lo pongo por ejemplo con lo que el último todo el debate que ha habido el último año en el Perú sobre el terrorismo en la década de los 80 y los 90 se aplicaron técnicas del estado para combatir un flagelo de ese tipo que socavaban derechos porque esa era la única forma de poder combatir poner y dar seguridad ante personas que se ocultaban que nunca daban la cara utilizaban el terror para con objetivos políticos y claro era la única forma de poder obtener información de los líderes etcétera y esto nos lleva a pensar si es que por el hecho de que nosotros utilicen el terror el estado también puede utilizar debería para investigar a estas personas puede utilizar las mismas técnicas de ellos creería que no y además dentro del sistema dentro del sistema viéndolo ya del sistema se puede deberíamos pensar cómo podríamos diseñar mecanismos que nos ayuden a combatir a estas personas garantizando siempre que el estado actúe de manera íntegra si bien puede ser los resultados van a ser de largo plazo creo que esto le da más legitimidad al estado por ejemplo y esto me lleva a que cuando se empezó a combatir a estos grupos terroristas en el caso peruano se creó un grupo especial de inteligencia y que lo que hizo fue más bien utilizar todas estas técnicas según ellos nunca se conoció alguno de ellos dicen que nunca violaron derechos fundamentales porque parte de sus querían diferenciarse más bien de otros grupos dentro del estado que si aplicaban ellos dicen que no y más bien lo que hicieron fue aplicar todas las técnicas de la policía dentro de un estado de derecho seguimientos pedir intervenciones a la policía conocer muy bien al enemigo o a la persona a la cual se está investigando ahora esto les llevó tres años para poder lograr resultados efectivos demoró bastante pero lograron la captura sin matar a nadie sin hacerle daño a nadie y claro ellos le dicen esto es un logro realmente fue un logro a nivel mundial acabar con uno de los grupos terroristas con paciencia con inteligencia con respeto a los derechos y esto hizo que en su momento se tuviese como un gran se mostró como un gran logro del estado del estado derecho frente al terror y al horror de otros grupos y esto luego lo comparo lo comparo con lo que ocurrió en los últimos años contra la lucha contra la criminalidad judicial y la criminalidad política en el caso peruano cuando se destapó toda la corrupción que había a nivel de la corte suprema del sistema de justicia que llegaba hasta la corte suprema que incluso ahorita el perú está pidiendo la extradición de un juez el juez supremo de españa para que lo envíen acá a perú y claro y él alega que lo acusan de haber realizado una serie de actos de corrupción pero mis investigadores también han hecho lo mismo y si ustedes alegan que todo lo que yo he hecho estaba mal la forma en cómo ellos han obtenido las pruebas contra mí también está mal entonces o aplican para todas las reglas o no la aplican para nadie porque para intervenir los teléfonos del juez supremo hay todo un procedimiento y al parecer en este caso la policía no habría seguido todos los procedimientos previstos para intervenir los teléfonos a sabiendas además y la policía dice que no sabía que estaban interviniendo el teléfono de un juez supremo es bien difícil de creer porque esta esta división de la policía es muy sofisticada demasiado sofisticada además la voz de esta persona y la forma en cómo se dirigían los otros jueces ante este juez claro era uno escuchando los audios se daba cuenta pues que estaba estaba hablando con alguien de una jerarquía bastante alta y la policía en seis meses no se había dado cuenta a quién estaba qué teléfonos estaban escuchando resulta poco poco creíble claro y él dice entonces estos señores y las fiscales que también sabían porque son las que la autorizaron sabían que todo lo que estaba haciendo estaba mal entonces les reprochan en este caso ellos sabían o sabrían todo lo que estaban haciendo y esas pruebas no las pueden utilizar porque si no están socavando toda la integridad de la investigación y del proceso y del proceso mismo es lo que está alegando este juez y claro este el argumento que alega la policía y las fiscales es que era muy difícil poder seguir todas las reglas porque estábamos hablando de jueces supremos y entre los jueces supremos se dan toda la información el argumento de interés hay un argumento de eficacia y un argumento de interés público había que acabar con la corrupción en la corte suprema y esto lleva no había otra forma de hacer lo mismo pongo el ejemplo de esta dirección de inteligencia de la policía que lo hizo con paciencia tranquilidad demoró muchos años pero lo logró al final logró el mismo objetivo igual en el caso de corrupción también vemos que ahora muchos de los procesos políticos que se siguen también parece ser que algunas de las pruebas no han sido obtenidas de la mejor manera y se han entrampado de esa manera querían obtener pruebas rápidas investigar por la presión pública pero nuevamente perseguir a los políticos vale justifica que el Estado o parte del Estado pueda comportarse de la misma manera que tal como se han comportado estos líderes políticos que controlaban al Estado y bueno esa es la discusión pública que deberíamos tener si lo entendí bien la respuesta tendría que ser que no que el Estado tendría más bien y el sistema tendría que comportarse de manera íntegra y la regla está bien se justificaría por ello y lo que habría que pensar es cómo diseñamos un sistema un sistema en la fiscalía en la policía que sea impenetrable a la corrupción o a o a la presión de la opinión pública que puede querer a veces resultados inmediatos pero yo creo que si se puede diseñar habría que pensar eso cómo diseñamos un sistema para que el Estado pueda mostrar que cuando hace investigaciones que el Estado al combatir el crimen se comporta de manera íntegra también creo que porque si no el debilitamiento estaríamos yendo a un debilitamiento que es que la opinión pública quiere resultados efectistas y quiere a veces una suerte de reprimir castigar a justiciar muchas veces a políticos y a jueces y creo que la idea del sistema no es esa sino hacer justicia bueno eso sería por mi lado muchas gracias bien gracias César adelante profesora Gascon muy bien pues muchísimas gracias César por tu estupenda intervención por el te doy las gracias también por el interés con el que has leído y articulado una una respuesta muy valiosa para mí a lo que a la intervención aunque pienso que en el fondo estamos creo bastante de acuerdo pero bueno has lanzado dos preguntas ¿no? muy claras sobre los fundamentos de la regla de exclusión es verdad que quizás por ser una figura decantada jurisprudencialmente en lo básico ¿no? pues su fundamento no es un fundamento puro quizás hace falta un potente fundamento desde una teoría concreta y también pues una limpieza doctrinal una interpretación doctrinal de las principales cuestiones que afectan a la aplicación de la regla y a sus excepciones entonces es verdad que cuando uno se adentra en los estudios sobre esta cuestión más aún en la jurisprudencia pues lo que encuentra es una gama bastante variada de elementos pretendidamente justificadores de la regla algunos que se mezclan y son incompatibles en el mismo discurso y otros bueno pues que se van superponiendo unos con otros tú has señalado has distinguido los tres fundamentos o los tres tipos de razones fundamentadoras principales la regla como un instrumento que desincentiva expulsar las reglas excluir las reglas es claro que en línea de principio puede tener una función desincentivadora y es una una de las justificaciones que más se ha usado en la jurisprudencia para sostener la regla su potente efecto disuasorio no haga usted esto más porque no se lo voy a admitir entonces no pierde el tiempo otra justificación la de tipo epistemológico bueno la regla aunque no lo has expresado no lo has explicado en que se en que se basa porque yo no he hecho ni siquiera alusión a esta cuestión porque no creo en ella lo que has venido a decir pienso y si no te interpreto bien pues después pues me lo dices es que bueno la regla tendría aquí la exclusión de las pruebas ilícitas tendría aquí la justificación de que al haberse obtenido al margen del marco legal es posible que tengan una tarea epistemológica es posible que no que no reúnan elementos suficientes para confiar en ellas y una tercera que es a la que yo más he aludido desde el principio y que es otra clásica otro clásico recurso justificatorio de la regla que es la integridad del estado lo que he llamado aquí mantener limpias las manos del estado bueno la primera es una de las objeciones más extendidas y es que si normalmente pues entendemos que la regla es un instrumento disuasorio y esta ha sido la deriva jurisprudencial fundamental en la casi mayoría de las jurisprudencias aunque trufada con otras justificaciones pero al final cuando se quieren por vía argumentativa introducir excepciones derrotar la regla por decirlo en estos términos que han triunfado en la teoría jurídica a lo que se alude fundamentalmente enseguida es al efecto disuasorio aquí no va y hay otros elementos la ponderación hay muchos bienes que se persiguen bueno yo no lo sé si la regla realmente es decir si la exclusión de la prueba desincentiva o no desincentiva bueno hay estudios para todo también hay quien dice que esto no es así y que sí que desincentiva bueno porque si la regla se aplicara de verdad con firmeza el Estado no tendría ningún interés en impulsar investigaciones ilícitas en impulsar a sus agentes a que vulneren derechos esto por no hablar de que el mecanismo de la disuasión bien visto bien considerado al menos en mi opinión no puede ir solito con la exclusión la disuasión debe ser la disuasión potente es la exclusión pero algún tipo de sanción para quien ha sido responsable de esa vulneración del derecho pero admito que si hubiese estudios en los que se pueda confiar absolutamente que la exclusión de la regla no sólo desincentiva sino que incentiva la conducta ilícita yo no puedo imaginarme esto pero bueno habría razones para para repensarlo evidentemente evidentemente dejémoslo ahí por el momento el segundo de los argumentos el argumento epistemológico que lo hagas que me ha parecido entender que lo que lo entendías implícitamente de la manera que he dicho antes por el ejemplo que has puesto si la tortura en Guantánamo conduce vamos a no cuestionar esto a verdades verdaderas a pruebas verdaderas a informaciones epistémicamente sólidas entonces no habría motivo para excluir la regla bueno esto sí que no esto sí que no lo comparto en modo alguno la regla no tiene nada que ver con la debilidad epistémica de las pruebas que se puedan obtener por la sencilla razón de que si una prueba es epistémicamente débil lo que hay que hacer es excluirla pero por su debilidad epistémica ya no ni siquiera porque se haya obtenido con lesión de derechos sino porque no es lo suficientemente sólida lo suficientemente fuerte como para que atendamos a lo que a la información que nos transmite la regla tiene sentido al margen de que o asumiendo incluso que aún vulnerando derechos se puedan obtener buenas buenas informaciones buenas pruebas ahí es donde tiene sentido donde juega la garantía si no no juega esto de la del fundamento epistemológico desde la regla de exclusión nunca lo he entendido y sigo sin sin entenderlo y tercer punto la integridad del estado efectivamente la integridad del estado es un fuste potente para la regla de exclusión porque como tú bien has dicho César y lo has dicho muy bien y has insistido en ello bueno hay de algún modo una exigencia moral en que el estado que ejerce sobre nosotros el inmenso poder que ejerce se comporte moralmente no se puede ir como por utilizar la expresión a Dios rogando y con el mazo dando dándonos lecciones de integridad a los demás diciéndonos a los demás lo que tenemos que hacer pero al mismo tiempo comportarse como un estado corrupto los ejemplos que has puesto me parecen también muy ilustrativos creo que está muy bien traído el ejemplo de que bueno al final acabar con la corrupción de una corte suprema o con la corrupción vamos a decirlo en general de un poder del estado acabar con esa corrupción mediante la corrupción de otro poder del estado o mediante la corrupción de la policía no es precisamente lo más tranquilizador del mundo ni lanza un mensaje muy edificante esto produce al final desafección absoluta entre los ciudadanos pienso yo que se ven inermes ya ante tanta corrupción por tanto sitio sino que además bueno pues no creo que desde el punto de vista del saneamiento del sistema consigamos nada bueno no me parece bueno justificar en ningún caso de manera generalizada la posibilidad de que la policía hablemos de los agentes del estado en general puedan actuar al margen de la legalidad con la excusa de perseguir otras ilegalidades esto no es la idea de un estado sano de un estado racional de un estado ejemplificador de nada y desde luego no de un estado que pretenda mostrarse como comprometido en la defensa de la libertad y de los derechos por lo demás como has dicho César aludiendo también a otro caso que tú conocías otro ejemplo aunque pueda costar algo aunque pueda costar más aunque pueda ser más esforzado claro que hay posibilidad de hacer las cosas bien y a juicio o a decir de muchos de los que están en la trastienda de estas cosas no sólo es que se pueden hacer bien sino que no cuesta ningún esfuerzo o no muchos más esfuerzos o no especiales esfuerzos hacerlas bien y que lo que pasa muchas veces es que cuando se permiten las conductas tafias las conductas bueno el comportamiento o la investigación policial mal hecha pues ya se deja llevar uno y todo se hace mal porque si cabe hacerlo bien o hacerlo mal pues para qué se va a esmerar uno en hacerlo bien con lo cual esto es como la pescadilla que se muerde la cola y una inmensa bola que se va haciendo cada vez mayor y que sólo contribuye pues al debilitamiento generalizado de la protección de ese tipo de derechos que pueden verse típicamente afectados cuando se buscan pruebas en esa comunidad política porque al fin y al cabo ¿qué busca la exclusión de prueba ilícita? bueno pues lo que busca no es proteger los derechos evidentemente de quienes eventualmente los han visto laminados en una investigación no no eso o mejor dicho no sólo eso sino que lo que se busca es elevar el estándar general de protección de esos derechos en la comunidad política de lo que se trate y es sobre este punto sobre el que me parece a mí que merece la pena y que debemos poner el foco de nuestra atención ¿qué queremos en este punto? ¿qué queremos? si nos damos cuenta bueno no hace falta reparar mucho en esto que en el centro de ese universo de libertades y derechos que están más en riesgo cuando se hacen investigaciones policiales y judiciales está sobre todo la privacidad ese derecho que ya va siendo el último reducto que nos va quedando y que cada día está más amenazado entre otras cosas porque los avances de la ciencia y de la tecnología son tan brutales van tan rápidos y permiten vulnerar de facto nuestra esfera de privacidad de una manera tan sencilla si simplemente pensamos en esto yo creo esta es mi opinión al menos que la urgencia en el sentido de la necesidad de la relevancia de dar un espaldarazo potente a la protección de este derecho frente nada menos que al inmenso poder que tiene el estado de investigar y buscar pruebas es clara es clara y yo creo que aquí no debemos escatimar debemos hacer dos cosas proteger el derecho y mandar un mensaje a la policía fundamentalmente al estado de que no se puede hacer las cosas de cualquier manera de que no todo vale y esa idea además de que la opinión pública es que reclama sale todos los días a twitter a facebook a las redes a reclamar a reclamarle al estado contundencia en el castigo del delito pues esto también lo cogemos y lo ponemos un poquito en cuarentena porque ¿qué es eso de la opinión pública? ¿cómo se forma la opinión pública? ¿quién es? ¿quién la maneja? son medios de comunicación son redes en las que los que más poder tienen tienen también más voz en ellas y por tanto darle una importancia excesiva a esa mal llamada creo yo opinión pública pues hombre es un argumento muy populista y muy potente pero que no no me vale pero es que aunque fuera cierto que la reclamara ¿no? aunque hubiera aunque hiciésemos una consulta popular y resultase que todo el mundo estuviese mayoritariamente de acuerdo en que el estado en que la policía arrolle un determinado tipo de garantías para perseguir el delito pues habría eso no va por sí mismo no valdría ¿no? no hemos quedado en que la democracia no es simplemente el poder de la mayoría sino también los frenos infranqueables que queremos ponerle a las mayorías para proteger a las minorías que las mayorías ya se protegen ellas solitas sin necesidad de nadie bueno pues todos estos argumentos son los que yo creo que nos deben nos ponen en la mesa esa tarea luego hay otra cuestión César que tú no la has sacado ni yo tampoco pero que va en conexión con esto en mi opinión que es no solamente el poder que hoy día tiene la policía para vulnerar nuestros derechos sobre todo para vulnerar la intimidad ¿no? de manera civilina e imperceptible que es la manera más potente de vulnerarlo hacerlo sin que ni siquiera nos demos cuenta muchas veces sino que ese poder hoy día está en manos también de los particulares ¿no? hoy antes los particulares lo tenían muy complicado para meter la nariz en nuestros asuntos privados podían hacerlo evidentemente pero costaba también a la policía le costaba mucho más pero hoy no hoy cuesta poco a la policía y cuesta también muy poco a los particulares y esto hace que merezca la pena también extender la reflexión sobre la regla de exclusión al ámbito de la de la prueba ilícita obtenida por particulares esto es solo para la policía es solo para mantener la integridad del estado o es también un instrumento que debe hacerse efectivo frente a los particulares es también un instrumento que necesitamos esgrimir para evitar que los particulares puedan buscar pruebas vulnerando nuestros derechos ¿no? porque esto es para mí el foco es este ¿qué grado de compromiso qué grado de inquietud nos puede provocar la facilidad con la que se pueden vulnerar los derechos con la justificación de que estamos averiguando la verdad ¿no? bueno son muchas cosas que has puesto de relieve estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que has dicho y me ha gustado mucho que hicieses esa bueno pues esa observación esa intervención tan sistemática a estas dos cuestiones bueno y luego la segunda pregunta que yo la contestaría de una manera mucho más sencilla y breve la segunda pregunta que has lanzado dices ¿a qué se debe el debilitamiento de la regla de exclusión? pues César yo aquí echaría mano de la de la canción a que corren malos tiempos para la lírica se debilita la regla de exclusión como se están debilitando el compromiso generalizado con muchas otras garantías ¿no? y esta no es una cuestión que tenga que ver con los juristas o no con los juristas principalmente quiero decir sino que es una cuestión política ¿no? es una cuestión de que nosotros como comunidad política estamos deslizándonos hacia esos hacia debilitamientos de todo tipo estamos dejando de defender derechos libertades valores que no hace tanto tiempo hemos situado en el centro de nuestro de nuestro compromiso político ¿no? y no se sabe muy bien o yo por lo menos no lo sé muy bien porque está pasando esto pero si es verdad que hay un debilitamiento generalizado desgraciadamente a mi juicio con el concurso inigualable de los representantes de los poderes públicos ¿no? que en muchas ocasiones a mí me sigue llamando muchísimo la atención como se dan de vez en cuando una vuelta por las redes sociales para en lugar de calmar reclamos que no tienen justificación racional según los principios del sistema en vez de en vez de calmarlos al contrario atizar el fuego ¿no? gracias bien bien tenemos cuatro preguntas bueno perdón cuatro personas profesores asistentes que han levantado la mano Juan Sánchez Carolina Fernández Jordi Ferrer y Marco Cerati un poco para permitir que todas las preguntas tengan todos los participantes tengan la oportunidad de hacerlo vamos a digamos agrupar si se me permite de dos en dos hay un tercero que se ha puesto como panelista yo le regaría que cambie el nombre para poder agregarle a la lista ¿no? por favor ante Juan Sánchez y seguidamente con la formulación de sus preguntas Carolina Fernández como un primer grupo adelante muchas gracias primero muy agradecido con la facultad y su decana así como con cátedra de cultura jurídica de la Universidad de Girona y al profesor Jordi Ferrer por este importante evento y a la mesa por el impecable tratamiento del tema no obstante yo quisiera preguntarme si es que no es momento ya en el tema de la prueba ilícita de darle un tratamiento más analítico lo digo por lo siguiente cuando yo he analizado este tema en España pues para Perú es muy importante porque es el antecedente directo autores como Fidalgo Gallardo señalan que hasta el año 84 con su sentencia 114 no había habido un tratamiento sobre ese tema él señala que incluso fue sorpresivo y que se trajo lo que se había discutido en Estados Unidos obviamente desde la sentencia WIC y sus antecedentes y bueno y esta versión se confirma porque luego la jurisprudencia española aplica la teoría de los frutos del árbol molenado y excepciones de regambre estadounidense y entonces lo que yo advierto es que la discusión que tenemos tanto en Perú como en España es sobre la base de estos desarrollos de una cultura jurídica que prioriza la jurisprudencia que tiene una concepción propia del debido proceso y de las relaciones estatales incluso de las relaciones de sus derechos fundamentales respecto de sus regulaciones constitucionales entonces esta discusión me parece que lo que hace es generar una distorsión en cómo entendemos el tema con nuestro ordenamiento jurídico propio y entonces se nos hace muy difícil entender el debilitamiento de la real exclusión por ejemplo en las sentencias de Calandra o de Hudson y obviamente algunos autores les causa un poco de extrañeza esta teoría de la conexión de antijuricidad de la jurisprudencia española entonces yo considero que de repente habría que cambiar un poco el tratamiento del tema y de repente si consideramos de que el fin del proceso el fin institucional de la prueba es descubrir la verdad no sería de repente importante partir por ahí o sea excluir aquellas pruebas primero que sean claramente antipistemológicas como las confesiones ya con los argumentos de becaria que dio hace varios siglos ahora hay otras medidas que no son tan sencillas de abordar la intervención en las comunicaciones los allanamientos hay un caso en el Perú bien importante en el cual toda la corrupción de los años 90 estaba grabada en video pero el juez se equivocó en el domicilio en el cual estaban los videos eran dos departamentos después había un error ya en su resolución qué tratamiento se le debe dar a eso luego qué pasó cuando el juez envía el documento para que se ejecute el policía en vez de llevarlo al fiscal se va a palacio donde la figura del presidente el presidente se lo da a su edecán o sea su seguridad personal este se viste de fiscal y hace el allanamiento imagínese toda esa irregularidad luego pasa el fin de semana con los videos que tienen todos los actos de corrupción de toda la década y están seleccionando y bueno y se señala que seleccionan y destruyen algunos videos que implicaban pues al presidente de la república de ese momento y al resto se lo dan se lo quieren devolver al juez no lo acepta lo mandan lo manda a una notaría etcétera o sea ha habido toda una contaminación de lo que ha habido ahí pero acaso los videos que reflejaban los hechos no eran verdad o sea no reflejaban la verdad miles de dólares entregados a personas para que cometan actos de corrupción para legitimar una tercera reelección inconstitucional entonces me parece a mí que de repente el análisis debería partir por ahí si es que nos acerca la verdad o no y hacer un análisis más detallado bueno yo y no necesariamente seguir todo este tratamiento que tiene esta regambre estadounidense pues como señala por ejemplo la profesora Armenta de un sublibro sobre el tema este no es un este no es el único tratamiento que hay en el mundo está las provisiones probatorias alemanas la inutilizabilidad italiana la nulidad de Brasil por ejemplo que es donde yo creo que se podría encontrar una cierta solución con los desarrollos de este tema que el profesor Rezo Cabaníe ha traído en sus obras acá al Perú entonces son de conocimiento público entonces a mí me parece que de repente habría que cambiar el foco de atención para analizarlo de una forma más sopesada más analítica y me parece porque me parece que las fuentes de las cuales partimos lo que traen es más confusión e inseguridad jurídica bueno esto básicamente muchas gracias contesto o no he entendido Miguel si si has dicho que espere a dos o si a dos este ahora que esperamos a que formule le damos pase a Carolina Fernández y ya una vez que ella termine profesora usted por favor si pudiera responderlo gracias gracias bueno gracias Marina y César muy interesante toda la discusión lo mío es muy corto y en realidad es primero un comentario para para el comentario de César creo que en estos estudios que aprueban de alguna manera el éxito epistémico de la tortura en Guantánamo hay un gran sesgo porque sabemos que dos torturas llevaron a dos casas pero no sabemos cuántas otras torturas nos llevaron a nada entonces esto primero para tomarlo con pinzas esta idea y después esto es algo que en realidad es para poner un poco al límite la la fundamentación de la prueba ilícita o de los motivos o los fundamentos de la exclusión si la integridad del estado es por ejemplo el motivo principal o el más fuerte para la exclusión deberíamos entonces excluir la prueba ilícita que beneficia al imputado y esto digamos por lo pronto digamos es algo que seguramente no suena un poco contraintuitivo pero bueno por ejemplo en Brasil no se excluyó la prueba ilícita de las escuchas entre el fiscal y el juez que hicieron que caiga la acusación contra Lula entonces se tomaron como buenas que además habían sido producidas por un tercero por un por un ajeno al estado por una empresa de comunicación había hackeado las comunicaciones y estas comunicaciones se tomaron como buenas entonces si este es el fundamento principal entonces deberíamos estar de acuerdo en excluir la prueba ilícita cuando beneficia claramente al imputado también es simplemente esta reflexión y saber si este extremo sería sostenible por tu por tu posición y en tal caso si es así gracias bien gracias adelante profesora Marina Gascon bueno muchas gracias Juan y muchas gracias Carolina a ver Juan básicamente lo que te he entendido en tu intervención bueno con este relieve que no te parece que en tu opinión me parece que la mayor parte de las dificultades que rodean al universo de la prueba ilícita tiene que ver con el hecho de que pues es un trasplante básicamente de la jurisprudencia norteamericana es verdad por ejemplo que el tribunal español cuando articula la prueba ilícita cuando articula esa doctrina incomprensible tú has dicho que es muy difícil de entender pero no porque venga porque seamos de dos culturas diferentes y pretenda dar una respuesta a una jurisprudencia gestada en otro universo cultural jurídico distinto sino porque la doctrina de la conexión de antijuridicidad yo llevo ya años leyéndola y no la entiendo es un discurso incomprensible conceptualmente incomprensible para mí pero bueno lo que tú dices es bueno es que esto viene de allí y como viene de allí pues allí puede funcionar y aquí no no allí tampoco allí las críticas también van por el mismo por el mismo derrotero habrá otras de otro tipo pero también hay defensores de la aplicación más firme de la de la regla de exclusión y les hay bueno defensores de las excepciones como aquí no en vano aquí está funcionando la jurisprudencia mucho porque en general la mayor parte de los jueces y tribunales pues parece que están de acuerdo con excepcionar la regla recurriendo a categorías argumentales de todo tipo la conexión de antijuridicidad no es más que un ropaje jurisprudencial en el fondo cuando uno rasca lo que se hace en la mayoría de los casos es poner en los dos platillos de la balanza de la ponderación los dos grandes valores en juego y después pues ver qué hay en juego efectivamente cómo de grave es el delito o cómo de urgente es la necesidad de perseguirlo y cómo de lesionado o de importante es el derecho que se ha lesionado yo no veo gran problema en el asunto del trasplante y no me parece que no que la dificultad de entender lo que está pasando tenga que ver con que es una jurisprudencia que claramente tiene su origen con sus excepciones en la en la corte suprema de los de los Estados Unidos no me lo parece creo que y en todo caso los problemas están ahí hay un problema de fondo que le llamemos regla de exclusión como le llaman ellos utilicemos prácticamente los mismos nombres o los mismos argumentarios para las excepciones o no al margen de todo esto el problema está ahí el problema es puede un Estado admitir como pruebas las informaciones que le trae a la mesa que trae a la mesa la policía conseguidas con vulneración de derechos fundamentales sí o no y esto es un problema que le llamemos blanco le llamemos negro lo revistamos de un color lo revistamos de otro ese es el problema al que hay que darle una respuesta si un mínimo compromiso yo creo con los con los derechos nos lleva aceptar al menos como regla general como punto de partida que no se puede aceptar eso que no se puede aceptar que que se pueda que no cualquiera sino que el Estado con el poder que tiene use ese poder para traer para para buscar pruebas si admitimos si asumimos eso pues después lo que nos podemos hacer ya es ponernos a discutir bueno hasta dónde se puede llegar o en qué casos por supuesto gran interés también en mantener el orden en perseguir el delito en castigar a los delincuentes puede prevalecer sobre los es decir yo creo que hay que que hay una tarea teórica doctrinal jurisprudencial que tiene que tomar bueno tomar una responsabilidad en la construcción de algún tipo de criterios para para gobernar este este problema pero el problema existe porque el problema tiene que ver con que hay una tensión y esto no se puede eliminar hay una tensión entre la búsqueda de la verdad y la garantía de ciertos derechos que son fácilmente vulnerables cuando se buscan pruebas y no me da igual que la terminología que hayamos acogido sea una terminología de la corte suprema norteamericana o sea una terminología de otro sitio porque el problema de fondo es ese y Juan en lo que tú dices yo creo dices el análisis habría que hacer un enfoque analítico no entiendo muy bien lo que es esto pero bueno lo que sí te he entendido muy bien es que dices el análisis debería partir de para ver hasta dónde llegamos con la exclusión y dónde empieza la admisión el análisis debería partir de si la prueba obtenida con lesión de derechos nos acerca o no nos acerca a la verdad insisto no no esto es otra cosa yo esto no lo puedo ver así porque si el el problema de si la prueba obtenida es epistémicamente sólida o no que por supuesto es el problema número uno el problema fundamental no juega en este en este tablero si la prueba es epistémicamente débil la prueba debe rechazarse porque es epistémicamente débil la regla de exclusión tiene sentido cuando nos ponemos en la tesitura cuando admitimos que lo que tenemos delante pese a haber sido obtenido con vulneración de derechos no obstante es epistémicamente sólido porque si no pues no pero lo rechazamos pero no por la lesión de derechos sino porque no vale no tiene no merece la confianza que debiera merecer bueno y Carolina tu pregunta es muy clara y muy directa y desde luego muy inteligente muy aguda porque claro dices si la si la justificación de fondo o por lo menos la más potente para mí no es solo la integridad del Estado pero desde luego la integridad del Estado está también ahí si la justificación es la integridad del Estado entonces no debemos excluir solo la prueba ilícita cuando va en contra del imputado sino también aquella que beneficia al imputado sí pero no porque estamos en el juego de las garantías yo aquí creo que ningún sistema jurídico por muy firme que tuviese la defensa de la regla y que 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 de manera pacífica la exclusión de la prueba ilícita con esa justificación yo creo que diría no y que dicen de hecho muchas veces no cuando la prueba beneficia al imputado hay que admitirla ¿por qué? pero por una razón meramente ideológica porque hombre por mucho que se haya que haya que esta sea la derivada o la consecuencia de aplicar la regla de exclusión no estamos dispuestos tampoco a admitir que el imputado vaya a conseguir una condena cuando hay una prueba clara de su de su bueno pues de su inocencia ¿no? una prueba que le beneficia ¿no? como has como has dicho tú pero por una cuestión garantista desde el punto de vista lógico tienes toda la razón pues si viene si tira esto tira también lo otro sí pero aquí de nuevo yo pienso que tenemos que hacer una consideración garantista y no epistemológica no creo que ningún estado estuviese dispuesto a soportar el castigo de una persona cuando se han aportado aunque haya sido ilícitamente pruebas de que pruebas de su inocencia bien para seguir el orden vamos a darle paso primero al profesor Jordi Ferrer y luego a Marco Segati y la profesora Marina en ese momento procede a contestar gracias adelante profesor muchísimas gracias gracias Marina también por tu ponencia que me ha gustado mucho y con la que coincido en lo fundamental con lo cual las cosas que pensaba decir son fundamentalmente dos una relativa a cosas que has dicho y una relativa a cosas que no has dicho respecto a lo que has dicho no tengo dudas respecto al argumento de la integridad del Estado te lo compro el argumento de la disuasión si me quedan más dudas porque tú dijiste bueno si tuviéramos elementos que mostraran digamos estudios empíricos que mostraran que esa disuasión no se produce entonces quizás estaríamos dispuestos a revisar la cuestión y esto me crea un problema porque diría que justo la cosa debe ser al revés si lo que estamos haciendo es excluir pruebas y excluir pruebas que evidentemente van a afectar también no solo a la averiguación de la verdad puesta así en abstracto etcétera sino a la correcta aplicación del derecho a veces a la protección de la víctima quizás a la protección de potenciales futuras víctimas en proceso penal y en cualquier otro tipo de procedimiento etcétera quizás no puede ser que el asunto sea bueno excluyamos por si acaso salvo que tengamos salvo que tengamos informes estudios empíricos que muestren que no hay disuasión diría que la carga de la prueba está en quien afirma que eso disuade entonces deberíamos tener información empírica que muestre la capacidad disuasoria de la de la de la exclusión para usar ese fundamento eso no afecta al argumento de la integridad en el caso del argumento de la integridad no necesitamos esto es un asunto ya no digamos de efectos empíricos sino de argumento conlogativo y ahí me parece que es más sólido el del argumento de disuasión genuinamente me parece un argumento muy poco sólido que hay que empezar a decir que no funciona o al menos que no hay nada que muestre que funcione y que si funcionaba en la mitad del siglo XX quizás hoy con los mecanismos actuales sobre todo de vigilancia electrónica interceptación de comunicaciones en el espacio radioeléctrico tantas cosas que diría que la disuasión directamente es una broma esto como argumento respecto a lo que has dicho y todo lo demás se lo compro perfectamente me parece muy bien fundado tengo problemas con una parte digamos que no hemos dicho y que me parece que si el argumento es la integridad del Estado y voy por el camino de Carolina también si el argumento es la integridad del Estado tenemos que ponernos poner digamos alguna pieza adicional en el discurso respecto de las pruebas ilícitas recaudadas por privados no solo por privados digamos que sean obtenidas por la defensa en un proceso penal a los efectos de la defensa aunque también sino por cualquier privado en cualquier tipo de procedimiento en un procedimiento civil en un procedimiento laboral por ejemplo cada vez más hay también en el debate sobre prueba ilícita respecto de la empresa en el control de los trabajadores pero pudiera ser un trabajador respecto de otro las cosas podrían ser muy variadas podría ser que alguien obtenga una información ilícitamente por ejemplo respecto a una cuestión de responsabilidad médica las cuestiones pueden ser muy variadas y ahí parece que el argumento de la integridad del Estado planteado como lo planteas no alcanza entonces ¿qué hacemos ahí? y yo no digo que no alcance y entonces consecuencias hay que excluir o no hay que excluir sino ¿cómo abordamos ese problema? la pregunta es genuina ¿cuál es tu posición respecto de eso? incluso en el caso de la prueba obtenida por la defensa en un proceso penal también el asunto es dudoso porque tú dijiste bueno nadie aceptaría una condena basada en esto ¿qué pasa cuando por ejemplo es una prueba ilícita obtenida por una defensa en el proceso penal de un co-imputado que tiene efectos defensivos respecto a ese co-imputado y a su vez puede tener efectos probatorios de cargo respecto de otro ¿incorporamos la prueba solo a los efectos defensivos pero no a los efectos de cargo? ¿sí? ¿no? ¿qué sucede cuando la ilicitud no la ha cometido quien presenta la prueba? es decir la ilicitud la ha cometido un privado distinto del privado que presenta la prueba sin que haya relación entre ellos es decir el privado que presenta la prueba aprovecha solo de una prueba que ha sido obtenida y quizás incluso publicada en prensa de que ha sido obtenida por otro pero que a su vez le es beneficiosa para un proceso ahí no funcionaría ni el argumento de la integridad ni el argumento al menos en la manera que lo has planteado ni el argumento de la disuasión última cuestión respecto al fundamento epistemológico a mí no me parece que sea tan raro tienes razón tienes razón me parece en que si la ilicitud digamos contamina la fiabilidad de la prueba es decir el hecho de que se haya obtenido ilícitamente produce que la prueba no sea fiable entonces ya tenemos razones epistemológicas para excluirla y no necesitaríamos andar para ver la ilicitud o no pero el asunto es que es la ilicitud la que produce esa falta de fiabilidad por tanto para detectar que es poco fiable tenemos que evaluar la ilicitud es decir por ejemplo un registro domiciliario realizado sin autorización judicial y sin las garantías que la que la legalidad exige para ese tipo de registros domiciliarios es un registro domiciliario donde la ilicitud contamina la fiabilidad produce la falta de fiabilidad no solo que sea ilícita sino además produce la falta de fiabilidad de lo que de lo que estamos de lo que se haya obtenido ahí porque no tenemos ninguna garantía que efectivamente se haya obtenido que no haya que no lo hayan plantado ahí etcétera entonces si queremos excluir esa prueba por falta de fiabilidad imaginemos que no es la policía la que ha realizado esto sino que es un privado que ha entrado en la consulta del médico para obtener un expediente a los efectos de un proceso por daños entonces para poder decir que no es fiable la prueba porque no fue obtenida lícitamente necesitamos primero determinar la ilícitud y después entonces la falta y eso contamina la falta de fiabilidad hay una razón donde la ilícitud se convierte en el fundamento de la exclusión por razones epistémicas me parece que ahí entonces no es tan fácilmente descartable el argumento me parece que en algunos supuestos puede tener un papel muy interesante muy valioso por ejemplo en el caso de las pruebas lícitas obtenidas por privados que uno podría decir por ejemplo no opera el argumento de la integridad pero si opera este otro y en estos casos vamos a excluir aquellas pruebas en las cuales la falta de digamos la ilicitud contamine la fiabilidad pero no otras por ejemplo tampoco lo estoy proponiendo pero es una posibilidad y hay que tener argumentos para eso bien adelante marco se debate por favor hola muchas gracias yo comparto pienso el argumento también sobre la importancia de la integridad del estado y de decir hacer que sea efectiva la idea que no todo vale absolutamente pero me pregunto y no tengo ideas claras no sé si comparto o no los argumentos a favor de las reglas de exclusión de las pruebas y la pregunta es si no merece la pena de ampliar el enfoque respecto a la discusión de las reglas de exclusión de las pruebas para herramienta para garantizar la integridad del estado y pienso que podría ser importante por varias razones primero que nos permite ver de inmediato como bien la integridad del estado pero en el estado hay varios actores y en el caso por ejemplo policías y fiscales que tienen incentivos diferentes y con reglas y esto quizás podría también explicar con un modelo no tengo ideas nunca he visto estudios empíricos sobre el efecto de disuasión entonces no tengo ideas si se ha confirmado empíricamente pero claro si el fiscal no puede usar las pruebas ilícitas por ilicitud del comportamiento del policía no va a como ejercer la acción penal en contra de esa ilicitud entonces hay un incentivo muy fuerte de la existencia de reglas de exclusión de las pruebas para el secretismo como entre fiscales y policías esto podría ser un modelo para pensar por qué no tienen un gran efecto de disuasión las reglas de exclusión el otro punto es que quizás la ilicitud y en particular la ilicitud del comportamiento de los policías muchas veces no tiene que ver con la investigación respecto a ningún proceso entonces en ese caso si es así y no lo sé y me imagino que quizás la respuesta puede ser diferente de ordenamiento ordenamiento tampoco en ese caso tendría efecto tendría ningún efecto de disuasión si los policías comiten crímenes por las varias actividades de represión del crimen que no tienen directamente que ver con con juicios y esto me parece también el caso de Guantánamo el tema de Guantánamo es que no hay juicios por lo menos la mayoría de los presos a Guantánamo no están ahí después de un juicio entonces no es un tema de regla de exclusión de las pruebas ahí es una tortura si la hay para informaciones militares entonces es un caso bien complejo no quiero dar juicios precisos porque tampoco sé muy bien pero me parece que ahí no es un problema de de juicio entonces eso que quizás para evaluar bien el tema de el efecto y la utilidad de las reglas de exclusión de las pruebas quizás merece la pena ampliar un poco el enfoque no solo a la actividad de investigación o valoración de las pruebas sino más en general a toda la actividad de policías y de los fiscales y pienso otra vez un tema muy importante sea cómo no incentivar al secretismo entre ellos porque en cualquier caso me parece que sean crímenes de los policías o de los fiscales o de que sea que tienen una prueba difícil a su vez y que sin la colaboración de uno de ellos es difícil probar eso bien adelante profesora Marín vale muy bien muchas gracias bueno Jordi muchas gracias por tus observaciones y Marco Segati también no te conocía muchas gracias también por tu por tu intervención a ver Jordi el asunto de la disuasión a ver yo he empezado diciendo muy de pasada que para mí la producción de un efecto disuasorio no es ni de lejos uno de los elementos fundamentales que justifican la exclusión evidentemente bueno pues si si la exclusión disuade tanto mejor porque de eso se trata pero no se trata solamente de la disuasión se trata también y sobre todo de la integridad del estado pero no así sin más por la integridad del estado sino de la integridad del estado en la necesidad de proteger los derechos porque aquí hemos repetido mucho a raíz de la intervención de césar que ha puesto ahí también el foco y bueno porque yo lo he dicho que la integridad del estado es el punto fundamental de justificación cosa y a mí me parece que es verdad que detrás de la exclusión está la necesidad de mantener la integridad del estado pero no como una cosa digamos desligada de la protección de derechos bueno a mí que el estado sea bueno o malo así sin más en abstracto no me dice nada el estado es íntegro o no en el cumplimiento de sus labores fundamentales que es el cumplimiento de la legalidad y el respeto de los derechos yo lo que diría es la protección de los derechos es algo tan simple como esto y que está siempre en el trasfondo de la regla de exclusión es el elemento justificatorio fundamental de la regla de exclusión ese es el elemento fuerte y esto es lo que nos permite decir que el estado tiene que ser íntegro es decir no tiene que vulnerar derechos si luego no participo por tanto o sea no compartiría esa interpretación que eventualmente dices quizás dirías esto primero excluyamos y luego si vemos que los entudios empíricos nos dicen que no tiene capacidades disuasorias admitamos no no yo ni siquiera intuyo que me resulta francamente contraintuitivo pero tengo que manifestar también mi ignorancia en el fuste de estos estudios y por tanto tengo que estudiarlos más pero me resulta francamente contraintuitivo que la exclusión de la prueba incentive la criminalidad de la policía me resulta un poco contradictorio pero bueno si lo son para mí en mi universo conceptual tal y como yo entiendo la exclusión de prueba ilícita me daría igual porque yo lo que creo es que cuando uno está decidido o cuando una comunidad está decidida a elevar el estándar general de protección de esos derechos da igual tiene que tiene con fuerza da igual si tiene una mayor o menor capacidad disuasoria aunque no da igual es totalmente que la tenga o no la tenga o que la tenga mayor o menor pero no está fundado solo en eso sino que bueno hay que proteger esos derechos y no se puede admitir que el estado los conculque al menos a sabiendas es un fundamento débil y además es un fundamento débil como se manifiesta en que es fácil permite derrotar la regla con facilidad el fundamento principal es la protección de los derechos y en conexión con ello para mí mantener la integridad del estado tú dices bueno esto es interesante esta cuestión de bueno no has hablado de los privados no no he hablado de los privados porque no hay tiempo para hablar de los privados sin embargo me parece uno de los asuntos más interesantes del asunto de la exclusión porque si yo entiendo como lo entiendo que los derechos hay que protegerlos y hay que protegerlos también en este campo pues entiendo que la regla de exclusión se debe extender también a los privados y efectivamente si uno entiende sin más así que el fuste de la regla de exclusión en relación con la prueba ilícita obtenida por los agentes del estado es la necesidad de mantener la integridad del estado y ahora la de los particulares pues la misma porque la integridad del estado no la entiendo desgajada de la protección de los derechos frente a los particulares la misma la necesidad de evitar que porque pueden puedan vulnerar derechos y que luego les sirvan esas informaciones para llevarlas para hacerlas valer en un proceso me da igual si es un proceso penal si es un proceso laboral si es un proceso civil si es un proceso administrativo me da igual eso los derechos tienen que ser hechos valer en todos los procedimientos por supuesto en el penal se corren más riesgos pero no no tiene por qué ser el campo exclusivo ni muchísimo menos de la de la regla de exclusión dices Jordi lo del fundamento epistémico yo sigo sigo sin 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 entender qué tiene que ver la epistemología con el funcionamiento de la regla de exclusión si nosotros admitimos que una regla de exclusión frente a las pruebas por tomar el ejemplo que tú has puesto ilícitamente obtenidas por un privado por un particular yo excluyo la prueba porque funciona la garantía y me da igual si además la prueba es epistémicamente débil o epistémicamente sólida lo que decía antes y lo que pienso es que si la prueba es epistémicamente débil ni siquiera en hipótesis ni siquiera en abstracto tendría sentido hablar de la garantía pero cuando funcione la garantía yo no tengo que analizar si la prueba es sólida si no es sólida no porque precisamente porque funciona la garantía voy a excluir la prueba aun cuando pudiera ser epistémicamente sólida no entiendo el empeño de trufar la garantía con las consideraciones epistémicas cosa distinta cosa que has dicho bueno y que has dicho en algún momento y también está implícita un poco en todo tu discurso es que efectivamente en la tarea que hay pendiente no solo para mí no solamente hay pendiente la tarea de perfilar la regla de establecer bueno o articular teóricamente su fundamento depurar la garantía establecer criterios que tengan en cuenta la relevancia que tiene también los valores que hay en el otro lado de la balanza y que por tanto den algunas como mínimo den algunas instrucciones a los jueces para evitar que sean ellos los que en cada caso hagan termina haciendo lo que quieran terminen interpretando las cosas como quieran no solamente es en el asunto de las pruebas ilícitas del Estado sino que esa reconstrucción teórica obviamente tiene que abarcar también esto me parece fundamental a las pruebas obtenidas ilícitamente por los particulares y aunque yo creo esta es mi mi intuición al menos por ahora que lo que hay detrás es lo mismo algo tan sencillo tan simple y tan potente como tenemos que defender los derechos es posible que en esa reconstrucción llamada a deslindar los casos en los que la exclusión debe funcionar y aquellos otros en los que cabe admitir la regla o el establecimiento de criterios que bueno pongan o comunican a los jueces pues eso parámetros más o menos claros para llevar a cabo ese deslinde no excluyo evidentemente que la prueba ilícita del Estado la pública pueda tener que ser objeto de unos criterios de deslinde distintos que los que sirven cuando se obtiene la prueba de los particulares son asuntos en los que pensar yo lo que creo es que es urgente pensar en ellos porque la situación actual es la de una ausencia de gobierno más o menos claro de este tipo de cosas cuando uno mira la jurisprudencia y me da igual la jurisprudencia de donde sea bueno claro que hay figuras más o menos asentadas pero figuras que a mí por lo menos me parecen me resultan muchas veces muy insatisfactorias porque consisten en bellas palabras que lo único que hacen es poner en el tejado de los jueces la decisión final de si se admite o no se admite una prueba ahí creo que la teoría y la doctrina tienen tienen trabajo o tenemos trabajo y que hay una una tarea una tarea que hacer lo mismo que ha salido por ejemplo a la luz en esta en esta discusión cantidad de una gran variedad ¿no? de elementos que fungen como fundamentos de la regla de divisiones de problemas bueno hay que poner orden un poco de orden tampoco hay por qué aspirar a una explicación que dé cuenta de la compleja variedad de casos de ilicitud probatoria que se pueden presentar a mí esto no me parece por qué lo que hay que hacer es sí tener muy claro cuál es el horizonte último de estas de estos frenos a la averiguación de la verdad que para mí el horizonte el sentido de estos frenos no es epistemológico es puramente garantía de derechos pero las articulaciones y los deslindes pues pueden ser pueden estar basados y estar hechos sobre razones o sobre elementos distintos definitiva lo que yo he querido venir a decir con esta reflexión además contigo lo hemos hablado muchas veces es este es un campo en el que pues es necesario repensarlo porque además no es una cuestión meramente técnica como aparenta muchas veces cuando uno lee la jurisprudencia sobre estas materias que está cargada de tecnicismos y parece que uno tiene que el juez que sabe manejar todos estos tecnicismos es el que acierta no es una cuestión muy seria porque es de compromisos de elevar o de bajar el estándar general de protección de derechos en la comunidad con independencia de quien haya obtenido de quien haya obtenido de quien haya violado el derecho perdón y en lo que decía Marco Segati bueno pues digo lo mismo para mi la integridad ya lo ya lo he dicho no es simplemente la integridad porque sea bonito tener un estado virtuoso un estado virtuoso en que sentido en el sentido que proteja los derechos de que actúe dentro de la legalidad y el mínimo respeto de la legalidad es el respeto de los derechos entonces hablar de integridad del estado y de que no se manchen las manos es que no conculque los derechos y luego hay una cuestión que has dicho Marco que tiene interés porque has dicho bueno creo que habría que ampliar el enfoque quizás porque no todas las ilicitudes que comete la policía las comete en el curso de una investigación criminal por ejemplo o buscando pruebas sino que a veces las comete por otras razones da igual da igual es una manera de hablar no necesariamente hablamos de ilicitud probatoria cuando la prueba se ha obtenido porque la policía buscaba o estaba investigando un delito sino que si uno la policía lo ha hecho porque lo ha hecho pero ha vulnerado claramente un derecho eso no se puede usar después como prueba de decir el castigo entre comillas de haber arrollado un derecho es también también además de otros eventuales que puedan y deban existir es también la exclusión de esa prueba del proceso ¿no? muchas gracias por la por la exposición le damos un fuerte aplauso a la profesora Marina Gascon por esta excelente disertación en un problema tan interesante no solamente para la academia sino también para la práctica sobre todo como ha quedado bastante claro por nuestra parte no queda más que agradecer a cada uno de los ponentes a los contraponentes a los que han preguntado y bueno una vez más gracias y nos estamos viendo por mi parte el día de mañana